¿Qué hay detrás del imperio del textil? Esta es la historia de la consolidación del imperio de la industria del textil y el efecto sobre la vulneración de los derechos humanos de millones de personas. La industria textil representa el cuarto sector más productivo del mundo, el más fuerte en cuanto a beneficio neto, y da trabajo a más de 75 millones de personas, tres cuartas partes de las cuales son mujeres. A la sombra de este crecimiento encontramos unas cadenas de suministro líderes en violaciones de derechos humanos y laborales. ¿Qué conocemos de estas cadenas? Hasta los años 70, el motor industrial de la mayoría de países económicamente ricos fue la producción de tejidos y la confección de ropa. A partir de entonces, la producción empieza a deslocalizarse al mercado asiático, principalmente a China, para abaratar los costes laborales, provocando una avalancha de ropa asiática en los mercados occidentales. En el año 74 se aprueba el Acuerdo Multifibras, y la Unión Europea y los Estados Unidos limitan la importación de ropa asiática que puede entrar a sus mercados para proteger la producción propia. Aún así, las principales industrias de moda desplazan su producción a otros países buscando mano de obra barata. En los años 90, el proceso de deslocalización se consolida, y las marcas de moda pasan a ser empresas de diseño y comercialización de ropa fabricada en todo el mundo, configurando un complejo entramado de largas redes de subcontratación. Veamos un ejemplo. ¿Cómo encarga una marca transnacional de moda un pedido de camisetas? La marca diseña el producto, compara precios con sus proveedores. El más competitivo distribuye el pedido a las fábricas. Estas, en picos de trabajo, subcontratan talleres más pequeños. O encargan tareas a personas individuales, la mayoría mujeres, que trabajan desde su domicilio a precio por pieza y sin cobertura social ni sanitaria. Esta cadena, que se repite en cada pedido, es opaca y muy difícil de trazar. La mayoría de marcas no hace pública su lista de proveedores. Y eso complica la observación y vigilancia de las condiciones de trabajo y la trazabilidad del producto. Además, las empresas no se hacen responsables de las condiciones laborales. Eso se traduce en la vulneración constante de los derechos de las personas trabajadoras. Salarios de miseria Jornadas laborales excesivas por obligación o para aumentar su salario mensual Entorno de trabajo no seguro y exposición a productos tóxicos Represión sindical y dificultad por la negociación colectiva Acoso y violencia verbal, física y sexual Para revertir esta situación, te necesitamos Entra al web de la campaña Ropa Limpia Infórmate y difunde Firma, comparte las peticiones y apoya las acciones de denuncia y sensibilización Forma parte del grupo activista de la campaña Más personas movilizadas quiere decir mejores condiciones para las trabajadoras Muévete y exige una industria textil justa, sostenible y transparente La banda de la campaña Ropa Limpia Planeando un escenario Gracias.